Por supuesto, estamos muy tranquilos, pero también algo ansiosos, obviamente. El proceso electoral ha sido muy bueno, no ha habido problemas y ha habido una participación muy alta. Así que hasta el momento estamos muy contentos con eso y bueno, esperando con mucha expectativa el resultado, por supuesto. En referencia a la participación, ¿cómo se ha dado en los diferentes claustros? Y alumnos, es más del 90%, bueno, graduados, en realidad eso, no sé bien el porcentaje, pero alrededor de 100, de un padrón, no sé, de 400, una cosa así. Hay mucha gente que no está en la ciudad, entonces no puede venir a votar, ¿no? Y docentes también es como un 95%, una cosa así, o sea, muy mucho, o sea, son muy poquitos los que no han votado, los que no han estado, ¿no? Que no han emitido su voto, pero mucha participación en general.